Y sabemos que en la Academia siempre pasa. En la Academia los romances han sido históricos. Yo por eso los defiendo, porque además nos han dado muchas horas de entretenimiento, de novela de verdad. Hay que recordar el primero de ellos. A ver, ¿cuál es? Cuando en aquel 2002, de la primera generación de la Academia Maravillosa, entró una niña rubia hermosa de Guadalajara. Y un charro, bien charro, Raúl Sandoval. Parecían el agua y el aceite, pero ¿qué crees? Que conquistó a la güera. Se enamoraron. Vamos a recordarlo. Voy a estudiar. Con la luz apaga. ¿Y en cuanto a nosotros? ¿Bien? No, más o menos. Más o menos, ¿por qué? Otra vez, ¿tienes dudas? No tengo dudas, es que mira, saliendo las cosas cambian mucho. Vamos a ir. Vamos a ir, güerita. ¿Qué sueñas con los angelitos, favorito? No, por favor, no. Papá, estoy muy chulito. ¿Mierda? Sí. ¿De qué? Ay, güerita. ¿Cómo tú? ¿Cómo? Es que me acompaña, me duermo aquí en la piscina. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, la estoy reviviendo otra vez. Mi güerita, mi niñita, en sueños estás conmigo. No, no, fue un novelón. Era del amor tan bueno, la verdad. Ya se extraña, chicos, aprendan. No, no. Aprendan que todavía es una moda. Leo también está, que el piojito y todo. Aquí son más discretos porque de pronto no les ha ido tan bien. No, pero en aquel momento México estaba paralizado viendo esto. Raúl, Marinés, sale, un dramón y Raúl fue el último expulsado antes de la final. Imagínate, tuvo que esperar para ver a su amor. Exactamente. Y después lograron tener una relación fuera que no llegó a más. ¿Qué pasó con el novio de Marinés? Marinés tenía novio. Marinés tenía novio. Era Pepe. Tenía novio. Pepe era máquina y es pura. ¿Qué pasó? Que ya no subimos más de él. Y en el camino a la fama de aquel entonces, que conducían otras personas, porque tú y yo éramos niños de pañales, lo invitaban y el pobre veía estas cosas así de Dios mío, santísimo. Yo también le decía, güerita, bueno, no sé, pero el caso es que fue una relación muy bonita. Todos queríamos que el amor triunfara. Yo por eso les digo, no odien el amor. Zania, Leo, aviéntense, amense. ¡Gracias!